hola gente buena cómo están espero le estén pasando genial en este vídeo enseñarle paso a paso a cómo poder actualizar una tabla vieja de la samsung en este caso un ataque 3 el modelo exacto de esta tabla pero funciona para la gran mayoría que dejaré nada en el título de este nuevo vídeo modelo acerca de este modelo es en concreto la de 310 mil en line pero también funciona para otras que dejar en la descripción de este vídeo en el título pueden probarlo aquí vamos a actualizar la de android 4.4.2 a android 7.1 punto 2 la cual no vamos vamos a poder utilizar aplicaciones ya que youtube no nos permite utilizarla y los servicios de google play tampoco no están funcionando y aquí vamos a solucionar eso lo que vamos a hacer de antemano con estas con esta tabla que vamos a apagar la vamos a darle botón de power vamos a apagar la apagarla apagarla vamos a darle volumen el volumen abajo power volumen abajo power volumen abajo power y le vamos a dar volumen abajo al mismo tiempo para que no salga este mensaje lo sueltan y le dan a volumen a la de arriba ahí le vamos a poner modo descarga vamos a conectar nuestra nuestro cable la computadora y no vamos a ir directamente a la computadora claro está para bajar los archivos que vamos a necesitar estoy bien sensible fácil mi gente muy bien lo que vamos a tener que hacer es vamos a venir a nuestra computadora vamos a venir aquí el antivirus vamos a mandar el antivirus esto no es tan necesario pero por si acaso haganlo así le damos aquí le damos aquí donde dice configuración de antivirus y protección contaminada de la protección en tiempo real desactivamos esto le damos a que si se hagan mucho aquí y listo ya aquí el antivirus está desactivado muy bien entonces vamos a venir a google vamos a venir a google vamos a buscar mandra mandra le damos a dar aquí y aquí vamos a venir y vamos a darle vamos a buscar o vamos a ver o vamos a poner aquí en la en la lupita actualizar 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 table sanción vamos a buscar y aquí no va a salir como actualizar de android 4.4 a 7.1 en la tabla samsung galaxy modelo está 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 espera le damos aquí a ver más vamos para abajo y vamos a bajar de todos los archivos pero aquí le damos un clic por ejemplo a ese y aquí simplemente bajamos para abajo le damos aquí a quien eres tú no lo haces vamos a primar de 2 lo haces y le damos a guardar cuando lo vamos a buscar más de una carpeta o una de aquí derecho le damos a carpeta y aquí te de poner lo que sea yo le voy a poner a 3 ahora de abrir vamos a guardar y ahí ya se ha descargado descargado el archivo el archivo le damos aquí y le damos a la segunda y en la segunda vamos a descargar el otro archivo que es lineaje lineaje host esperamos un segundo que nos cargue igual que el otro archivo le damos a abrir más de 2 lo haces en caso de que ustedes le dé problemas simplemente actualizan la página y vuelven a hacer lo mismo le dan a primario lo haces le damos a guardar en el mismo lugar ahí vamos a guardar y listo esto es lo que más pesa en realidad que pesa 200 y pito mega ahí como pueden ver ya se ha descargado otro archivo aquí están archivos quitando todo que vamos a utilizar vamos a cerrar aquí también lo vuelvo y le digo aquí en mi página aquí pueden ver mucho contenido de cómo quitar cuenta de google cómo hacer quitar la cuenta de cuenta a mí entre otra quita cuenta de google y etcétera aquí aprenden muchas cosas porque aquí explico muy bien en mi página en mi página blog y ustedes vamos a cerrar aquí vamos a cerrar aquí y vamos a hacer lo siguiente ya una vez la tabla la tenemos aquí entonces aquí vamos a utilizar este vamos a darle dos clic y vamos a darle al lineaje o vamos a dejarlo hay ahí mismo dónde está y vamos a buscar y odin ustedes saben descargar odin verdad que si odin simplemente tienen que venir por ejemplo a google y en google ponen odin descargar odin es bien sencillo le van a ir o descargan si no vienen aquí mire y hacen eso bien escriben minero ahí están flamen salió de una vez así también todo el sang fw le dan un clic ahí si no pueden descargarlo de esa manera vienen aquí le dice o tú que significa otras tú damos un clic y le damos donde dice descargar odin donde dice descargar odin bajan para abajo y ahí pueden descargar la visión que ustedes quieran en mi caso yo les sugiero que descarga en esta versión porque la que a mí siempre me ha funcionado la 3.13.3 le damos dos clic y ahí se abre 3.3 vamos a venir 3.3 le dan a descargar esa debe descarga en estos tres puntos de punto uno a descargar esto es bien fácil y ahí le da a descargar le dan agüedad y listo en caso de también descarguen los drivers de samsung simplemente ponen drive de samsung entran y descarga muy bien una vez estamos aquí tienen que salir así la tabla este puerto que les haga su nombre de conectarlo debe que se quitaba y lo conectamos nuevamente y ahí lo detecta quiere decir que nuestro pin tiene que estar bien para que funcione vamos a darle vamos a darle a app y vamos a buscar nuestro nuestro programa vamos a buscar lo vamos a ver pero puse esta verdad aquí le damos a este le damos a abrir le damos aquí donde dice opción y desactivamos auto rebuke eso es para que se reinicie sobre la vamos a quitar le damos a dar ares a estar esperamos un momentico que se realice el proceso y ahí la tabla se nos va a quedar de esta manera porque no se va a reiniciar si le dejamos activado este que dice auto rebuke lo que va a ser que se va a reiniciar y va a subir normal ahora no queremos eso queremos entrar directamente al modo recobre y vamos a desconectar nuestra tabla la desconectamos le damos volumen arriba y power mire no hay volumen arriba y power al mismo tiempo lo dejamos presionado y si no nos entra vamos a hacerlo de otra manera vamos a dejarlo hay un métrico lo soltamos power y dejamos volver a rey y lo quitamos también de aquí nos va a mandar a este proceso en la una vez estamos aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente vamos a darle aquí donde dice su modificación verdad aquí vamos a entrar aquí en esta área vamos a dar la wiper una vez le damos a wiper y vamos a darle a avance white mira lo hay para damos un clic vamos a seleccionar a todas esto lo vamos a hacer esto lo vamos a hacer sin memoria ello hay otro proceso que se hace con memoria la cual yo la tengo la memoria pero lo voy a hacer así y aquí vamos a darle a la rayita aquí lo hemos de desata aquí para soltamos esperamos que el formateo una vez hace eso le vamos a dar a rebus recombina la que rebusiste rebus system y le damos aquí para tramo una vez la tabla se reinicia esperamos un segundito que suba si por casualidad de la vida se nos queda y simplemente le damos volumen arriba y power para que vuelva a entrar si se nos queda en este logo aquí en samsung galaxy tac 3 simplemente le damos a volumen y le damos volumen más y power para que entre a la la configuración vamos a darle porque se ha quedado así moda de volumen arriba y power ahí soltamos power la muchísima de arriba y lo que estamos también esperamos un segundito y que nos mande para la configuración que estaban ahorita y vamos a entrar otra vez y una vez estamos aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a darle aquí vamos a darle a mode aquí esto de mode vamos a conectar la tabla conectarla verdad muy bien ahí se conectó aquí me lo está leyendo de una vez se debe aquí adentro es que vamos a meter nuestros archivos los archivos la moda de dofín y aquí simplemente vamos a venir vamos a cerrar vamos a cerrar rodín y este está aquí es esto aquí es el almacenamiento de la tabla si le dan a disable mtp se quita ahora si le dan en hable ahora venable en hable se tiene que el que aparece bueno no le va a aparecer esto es un programa antes que tengo por aquí que siempre me la hace le va a aparecer esto llevan a quien le dice internal store store que la que le va a salir a ustedes entonces aquí vamos a ver la tab vamos a escoger línea eos y lo vamos a arrastrar ahí la tabla están cantando en caso de pausa en el vídeo luego para atrás y vayan educándose vamos a darle aquí a home sabe no a ese botón sino aquí para que vamos a volver a esta área vamos a esperar que pase de nuestro dato el archivo una vez ya pasa el archivo le vamos a dar a insta mira mal vamos a darle a insta en la de arriba y aquí le vamos a dar un clic aquí o verdad que si una vez estamos aquí vamos a hacer lo siguiente una vez que le damos a insta le vamos a dar aquí donde dice quit aquí a client sí quick una vez ahí una vez ahí vamos a darle a esta seleccionar esto la que está todo bien y le vamos a dar a insta insta la imagen y está vamos a ver aquí vamos a darle aquí y ahí se va a comenzar a instalar el archivo del lineaje o hagan algo así como yo lo estoy haciendo subir un poquito que se vea y aquí vamos a adelantar un poquito el vídeo para que no se haga tan largo como pueden verlo aquí aquí ya dijo down quiere decir que ya se instaló el programa verdad vamos a darle aquí y le dice revociste y vamos a dar aquí a no están ahí esperamos un segundito y lo que va a hacer es que la tabla no va a subir con lineajeos después de samsung galaxy tan 3 va a presentar la rayita para con el programa que le instalamos vamos 3 2 1 aparece pero ahí ahí está apareciendo algo ahí aquí va a durar otro momentico simplemente sean pacientes va a durar unos 5 minutos voy a adelantar el vídeo para no hacerlo tan largo como pueden ver este es el interfaz le damos a siguiente el y en el idioma que usted de que año yo le dije español español e eeuu vamos a siguiente le damos a siguiente aquí le damos a omitir le damos a omitir de todos modos le damos a siguiente a siguiente a dar omitir si quieren configurar una contraseña le dan a configurar y ahí le ponen la contraseña que quiere patrón pin contraseña y así vamos a la siguiente siguiente omitir inicio y así se ve la interfaz de nuestra nueva tabla que era vieja pero ya es nueva mi gente miren lo hay y es muy rápida la configuración bajamos para abajo le damos acerca de la tabla y aquí pueden ver android 7 miren lo hay android 7.1 punto 2 y aquí para poder bajar los programas que te van a utilizar aquí porque porque esta tabla tiene un detalle a las otras tablas modelos diferentes a lo que yo le presentaré en el vídeo principalmente este que no deja instalar los servicios de google play ellos unas aplicaciones que se llaman se llaman la pondré aquí mi mito en el mismo vídeo pondré el nombre y la página la cual ustedes pueden descargar la las aplicaciones de google play y probarla yo he probado la gran mayoría de las que están ahí y no funciona incluso la misma página oficial dice que esta página en concreto o algunas de estas no lo cogen los servicios de google play pero lo que yo hago es que por ejemplo pongo lo pongo como se dice pongo y una red wifi y vengo aquí ese navegador de severa y también si quieren ayuda directa pueden a mí a mi grupo de telegram y ahí le dejaré las aplicaciones que van a utilizar como youtube y muchas aplicaciones de juego de todo pueden bajarles saben no de todo pero la gran mayoría de cosas que se usan ustedes envían a mi telegram que lo deja la descripción de este mismo vídeo y ahí le aplicaré todo lo que van a hacer este navegador ahí simplemente vienen y buscan pueden buscar esta que se llama happy 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 mod se llama así happy no y descargan la que sea compatible con él con la tabla sino como le vuelve le digo en la descripción de mi vídeo en mi telegram dejaré las aplicaciones en la descripción en la descripción este vídeo dejaré mi telegram la cual dejaré las aplicaciones que van a utilizar aquí como a primo vamos a utilizar también youtube y van a utilizar en muchas más aplicaciones que dejaré en la descripción de mi vídeo de telegram para que busquen información pida información y también la voy a dejar allá mismo la aplicación es para que la descarguen la descarga desde allá en un teléfono y la pasen por la computadora a la tabla y así me instalen hasta que se vio de hoy si le ha gustado te ha ayudado por todo suscribas al canal o como de tus amigos me regales un tremendo la que yo lo hago por ahí y nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós chao chao va va